Hola, el día de hoy vamos a jugar a las moneditas. El que quede más cerca a la pared, el que tiene la moneda y quede más cerca a la pared, se va a llevar todas las moneditas. Creo que yo voy a ganar porque yo era experta cuando estaba de colegiala en el colegio. No, permiso, permiso. El que voy a ganar soy yo porque yo tengo más fuerza de eso. Juguemos las dos versiones, la versión costeña que es la cuarta y la versión de ustedes. No importa, lo importante es ganar la moneda. Lo importante es ganar la moneda porque Pablo me iba a robar una moneda de un dólar. Lo importante es que yo voy a ganar. Tengo plata para el bus. Bueno, chao, para que vean el video, voy. En el que voy a lograr los 300.000. Pues él tiene que quedar lo más cerca de la pared. Lo más cerca de la pared. Y el que quede más cerca de la pared es el que se lleva el billete. Ah, ok. Para la moneda. Ah, ok. Ahí voy yo entonces. Dale tu caballero. Ahí va a ganar dos, pero faltó tres. Ah, ok. Ahora falto yo. Ah, es más fácil. No, volvemos aquí. No, mire aquí como me tomaron de repente. Como me tomaron de repente. Este es más atarigo. Esto es una mujer de armas tomada. Lo del pasaje. Lo del aire de la llanta. Aquí no sé primero. No, ¿por qué yo? Pero usted primero. No se puede arrastrar. Ah, sí, porque arrastrar es más. Está, ¿ha sido otra cosa? No, 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 no. Tiene que hacer tirada, tirada. ¿Ves? Tiene que hacer tirada, ¿no? It's been three days since I've seen you and I just get to get out, gets worse. I spend all night trying to feel good, trying to forget about you. I can't forget about you. Oh, I can't explain just what you've done to me. It feels like you're going on me. It's been three days since I've been on me. It's been three days since I've been on me. I'm gonna believe in you. Believe in you. I just got to know. Oh, you need it forever. And if I let you go. Oh, baby. I just got to know. Will you be here forever? Oh, man. No, 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 no. And if I let you go, oh, baby, I just got to know, got to know. Oh, my heart can only take so much before it falls down and hits the ground. I want to love you, I'm not alone, cause if I hurt you, then we'll go down. Oh, I can't explain just what you've done to me. It feels like the rain is pouring all over me. You make me feel free. I want to believe in you, believe in you. Oh, I just got to know. Oh, you need it forever. And if I let you go, oh, baby, I just got to know. Oh, 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 I just got to know, I got to know, I got to know, I got to know, I got to know. I got to know. I just got to know, I got to know. I got to know.